En las áridas regiones de la Baja California Se agarraron a brazos policías y ladrones El silbano, el popoche, el ángel Castro y nalgas de oro Se habían robado la hacienda de David el viejo coche Furgaron al ángel Castro que rondó toda la noche El silbano, el popoche, el ángel Castro y nalgas de oro Me subí por la escalera, me baqué por el fogón Donde dejaría mi nana